Como si viví, luego un beso empiezo a tosar Se me da por rasgar y me pongo a cantar Y campé a forma de samba al oído Se me da por rasgar y me pongo a cantar Y campé a forma de samba al oído Al amor, sáquame en otros tiempos El reencuentro en el día pasó Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón Y entre alegre y tristeza queda mi acento Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón Y entre alegre y tristeza queda mi acento Mensajera de todo antesora Y la bruta sonora de mi alma será Sueño mío que va, como yo lo dará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Sueño mío que va, como yo lo dará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Hay un algo que alcanzar quisiera Y la esperanza al fin me dio Que se dejo de adiós, que se quiebre mi voz Y llora mi amante coplita cerrera Me da gusto y a la vez me inquieta Las memorias del pago en mi Eres por eso que así Mi canción es de mí De pastor lo mucho y algo de poeta Es por eso que no es de poeta Es por eso que así canción es de mí Sueño mío que va, como yo lo dará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra